de la estación Niquía, en el municipio de Bello, donde se presentaron varias afectaciones por cuenta de las fuertes lluvias que se presentaron en horas de la mañana de este lunes y que dejaron afectados a los conductores del sistema de transporte. Debido a la lluvia que se presentó esta mañana, acá como que no hay buenos drenajes, entonces se inundó esto totalmente de agua y fue un caos, de hecho un particular que se metió ahí se apagó y fue mero caos para entrar acá, para salir y se represó mucho a los usuarios acá, entonces fue difícil como desplazarse de sus trabajos. Debido a la ola invernal que hubo hoy aquí que se inundó, yo fui uno de los afectados porque debido a desquitarle a buscar la salida de tanta agua que había, me abrille mucho y de mi vehículo, estallé la llanta porque la recosté mucho al andén. Desde Gestión de Riesgo del municipio de Bello nos explicaron cuál fue la situación y cuáles fueron las medidas que se adoptaron ante las fuertes lluvias. Sí, a causa de las fuertes lluvias colapsó la glorieta en Niquía, los niveles de agua subieron mucho, Bomberos Bello realizó una inspección en el sitio, hubo taponamiento de algunos majones, se hizo reporte a EPM, sin embargo la movilidad a eso de las 8 de la mañana empezó a normalizarse. Cabe resaltar que pese al caos vehicular no se presentaron mayores incidentes o accidentes viales, sin embargo se recomienda a todos los ciudadanos tomar precauciones en esta temporada de lluvias. Esto es todo desde la estación Niquía en el municipio de Bello, continúen ustedes en estudio con más de NTM Noticias Telemedellín.